Está completamente comprobado que no es la persona que algún medio dijo que era. Está completamente comprobado y hemos entregado un reporte completo, pero además con investigación, con reconocimiento facial, con inteligencia sobre quién era. Está completamente identificada la persona, la pareja con quien iba la persona, cuándo llegó, cómo llegó, en qué coche, cuando ingresan al restaurante, porque lo que dicen es que ingresa a un restaurante en Tulum. Cuando llega al restaurante, cuando llegan los agentes, cuando se le entrevista.